La fiesta El piano y la inspiración Son un acorde de enamorados Rolamos por todo el salón Era una fiesta parados Era la fiesta del amor Era una fiesta parados Era la fiesta del amor Era una fiesta Era la fiesta Era la fiesta del amor Era una fiesta del amor Era una fiesta del amor Arrancate esta noche Me regalaste aquellos brazos Una cintura de pasión Y le conté a tus cabellos Y le conté a tus cabellos Y le conté a tus cabellos Y la secreta media voz Era una fiesta parados Era la fiesta del amor Era una fiesta parados Era la fiesta del amor Era la fiesta del amor Era él Era él A por el grito del sereno El frío El frío me puso de feliz Era la fiesta del amor Era la fiesta del amor Era la fiesta del amor Era una fiesta del amor Arriba las palmeiras Arriba las palmeiras ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Ey! ¡ gdyas va! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! Era una fiesta para dos, era la fiesta del amor Para la bruja de Villasú Villacolina